Bienvenidos a nuestro canal Mi Viaje Fantástico. Hoy les vamos a hacer un vídeo muy importante porque vamos a hablar de los requisitos para que ingresen a la Argentina. Vamos a comenzar con los requisitos para los extranjeros que ingresen a la Argentina. Por turismo, por estudio o trabajo. Para ingresar a la Argentina siendo extranjero, o sea que no tenemos residencia de Argentina, necesitamos pasaporte si somos de países del exterior o documento nacional de identidad o cédula si somos ciudadanos de países miembros del MERCOSUR o asociados al MERCOSUR. Los miembros del MERCOSUR con su DNI pueden ingresar, los ciudadanos de países del exterior de otros países que no sean MERCOSUR ni asociados con su pasaporte. Tenemos que hacernos un PCR dentro de las 72 horas anteriores a nuestra salida del país del que venimos. Si venimos en avión, a la salida del avión. Si venimos en micro, a la salida del micro. Y si cruzamos por cruce fronterizo terrestre, al momento del cruce de frontera. Lo mismo es la declaración jurada. La tenemos que completar dentro de las 48 horas anteriores a la salida del avión, a la salida del micro o al cruce terrestre. Aunque la declaración jurada la podemos hacer 48 horas antes de la salida de tu país hacia la Argentina, recordá tener ya el resultado del PCR para poderlo adjuntar a la declaración jurada. Necesitamos traer un seguro médico con cobertura de COVID. Esto es una asistencia al viajero que incluya internación por COVID. Sí o sí tenemos que traerlo. No se puede evitar de traer este documento, este contrato, lo tenemos que adjuntar también a la declaración jurada. Así que previamente a la declaración jurada ya tenemos que haberlo contratado. Tenemos que tener un esquema de vacunación completo. ¿Qué es un esquema de vacunación completo? Son dos dosis de cualquier vacuna para el COVID. Y tenemos que tener la constancia por escrito de las vacunas que fueron colocadas, los números de partida, números de lote y qué tipo de vacuna nos dieron. Entonces, estos son los cinco requisitos que vas a tener que tener antes de salir de tu país hacia la Argentina. Nos queda un requisito más, nos queda una obligación más que cumplir, que es al tercer o quinto día de estar en la Argentina, vas a tener que realizar otro test PCR para detectar que estabas negativo. Entonces pasamos a los requisitos que va a tener que tener un argentino o un residente antes de entrar a la Argentina. El primer requisito es, tenemos que tener nuestro pasaporte o DNI argentino o DNI argentino de residente vigente. No puede estar vencido, tiene que estar vigente. Si está vencido no es un documento válido para ingresar. Sí o sí, documentos vigentes. Puede ser pasaporte o puede ser DNI. Tenemos que hacer el test PCR dentro de las 72 horas anteriores a la salida del avión, el micro o al cruce terrestre por frontera. Sí o sí tiene que ser un test PCR, no puede ser otro tipo de test. Completar la declaración jurada de migraciones dentro de las 48 horas anteriores a la salida del avión, a la salida del micro o al cruce de frontera terrestre. Tenemos que adjuntar el test PCR a la declaración jurada. La única diferencia con los extranjeros es que no tenemos que traer un seguro médico COVID, los argentinos o los residentes argentinos. Si sos residente argentino pero tu documento está vencido y utilizas tu documento de tu país, vas a tener que traer un seguro médico COVID porque se te va a considerar extranjero. Si sos residente argentino con documentación vigente, se considera que sos argentino, no tenés que traer el seguro médico. Y tenemos que traer el esquema de vacunación completo con las dos dosis de cualquier vacuna para el COVID, con la constancia escrita o de manera digital de nuestras vacunaciones. Estos cuatro requisitos que estamos planteando acá son previos a viajar. Es antes de subirte al avión, vos tenés que tener estos cuatro requisitos. Cuando llegues a la Argentina, tercer, quinto día de haber entrado ya a la Argentina, vas a tener que realizar un test PCR nuevamente para constatar de que estás negativo y que, bueno, no trajimos nada de afuera. Hay que destacar que ya no se hace cuarentena al ingresar a Argentina. No hace falta hacer cuarentena si traemos el esquema de vacunación completo. No hay que hacer cuarentena, no hay que estar en un hotel, no hay que hacer nada. Se puede hacer vida normal y tranquila en el país siempre y cuando hagamos el tercer y quinto día de haber el PCR. Recordemos que estos son requisitos para hoy, para ahora, para este momento que estamos cursando de enfermedad, de pandemia. Así que, bueno, estos son los requisitos hoy. Cualquier duda que te surja, nos dejas tu pregunta ahí abajo, no dudes en preguntarnos. Nosotros vamos a tratar siempre de buscarte información que esté actualizada. Así que, cualquier cosa, volvé a mirar el video, fíjate cuáles son los requisitos que te faltan, si te falta algo, si no te falta algo, nos decís que está todo ok. Y, bueno, contanos de dónde estás viajando. En la caja de descripciones, todos los datos sobre los requisitos y los accesos directos a los links de todos los lugares en los que podemos entrar para hacer la declaración jurada. Requisitos también, porque la página de Argentina va actualizando los requisitos todo el tiempo. Así que, bueno, ahí tienen los links de acceso a toda la información para que haces F5 y actualizas por si hubo algún cambio y nosotros nos estamos perdiendo. Porque va tan rápido todo esto que a veces no hay cambios y nosotros nos los perdemos. Gracias por ver nuestro video y los esperamos en nuestras próximas aventuras y en nuestros próximos paseos. Sí, por supuesto, los esperamos por acá, en nuestros paseos o en nuestra parte burocrática. Gracias por acompañarnos. Y no te olvides de suscribirte. No me gusta decir eso, porque te vas a suscribir o no te vas a suscribir, pero bueno, suscríbete, hacernos un favor. Hacernos la gauchada. Gracias. Y disfrutada de nuestros videos.